¡Hola prácticos y prácticas de nuevo videojuego! ¡San bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fútbol! En esta ocasión vamos a dirigirnos al primer gimnasio, el cual se encuentra justamente en esta parte. Entonces, a ver, antes de comenzar, antes de ir al gimnasio, aquí justamente se encuentra una Pokémon, lo cual está bastante bien, la verdad. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al gimnasio. Tengo a Monkey, así que, pues, eso. Vamos a ir a pelear contra Brook, en este caso. Monkey es el que nos va a salvar. Y va a hacer prácticamente todos los combates, excepto uno, que ahí voy a usar a Hoodtail. Pero bueno, primer entrenador del gimnasio. Y saca un Guild. Ok, a ver, esto es Pokémon de tipo tierra. Tipo piedra, quiero decir. Vamos a usar patada baja. Para, como pueden ver... ¡Uh, un crítico encima! ¡Uh, muy bien, la verdad! Nada mal, vale, y risa defensa, algo que me conviene, porque así no me va al siguiente turno. Seguramente no me va a... Efectivamente no me va a golpear. Algo que está bastante bien. Para no tener que ir al centro Pokémon. Así que, bueno, nivel número 9, lo cual está perfecto. Y, wow, un chingo de experiencia. Entonces, no quiero cambiar. Y a ver, este como tal, puedo derrotarlo con Monkey, pero voy a cambiar a Charmander. Bueno, Hoodtail, se me hace raro decidir en plan los motes. Pero bueno, porque no estoy acostumbrado, básicamente. Entonces lo matamos con Ascuas. Este... Sandryu, con dos Ascuas, ya muere, como pueden ver. Y, madre mía, me está haciendo papilla este bicho. Ahí estamos, perfecto. Y, bueno, ganamos un chingo de experiencia. Más experiencia para Charmander. Y, bueno, le matamos a Campista Angelino, o algo por decir su nombre. Y, bueno, aquí está el líder de Gimnasio Brew, como pueden ver. Entonces, bueno, vamos a hablar con él. Vamos a partirle la espalda. Entonces, bueno, aquí, bueno, se dice yo ocupo Pokémon tipo Tierra, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y aquí está nuestra primera batalla de Gimnasio contra el líder Brook. Y, bueno, su primer Pokémon es un Guild. Así que, Heudeon... No sé si lo pronuncio bien o mal, la verdad. Siempre lo he pronunciado así, así que, pues, ya está. Eso sí, son nivel 12, como pueden ver. O sea, son... Son bastante fuertes, como pueden observar, por el nivel. Y, bueno, más que Sorriso Defensa, pues, bueno. Un poquito más resistentes. Vale, me quita 8. No me quita nada. No me quita mucho, como yo pensaba. Bueno, subimos a nivel 10. Gracias a estos enfrentamientos y la gran diferencia del nivel que había entre este Pokémon y el mío, pues sube bastante experiencia. Entonces, ahora viene el Pokémon Onix, el cual es bastante fuerte. Es nivel 14. Madre mía, mira este pedazo mastodonte. Te da miedo. Es más rápido que yo. Eso, la verdad, no me lo esperaba. Y no me gusta. Pero, bueno. Ojo, encima. Qué tico de un golpe. Pa' afuera, Onix. Ganamos un chingo de experiencia. Y, bueno, subimos a nivel 11. Nada mal. Y, ah, aprendemos golpe karate, el cual es un muy buen golpe. O sea, es un muy buen golpe. Muy buen movimiento. Y, bueno, ganamos la medalla roca tras derrotar al líder de gimnasio, Brook. Y cabe mencionar que cuando me enfrenta al líder de gimnasio y a esbirros del gimnasio, por así decirlo, no voy a utilizar este de... ¿Cómo se llama esto? Ah, se me olvidó. No voy a usar la cámara rápida. Pero, bueno. Una vez derrotado a Brook, nos dará la MT39, la cual es tumba rocas, la cual se lo podemos asistir a un Pokémon, pero solamente una vez. Algo que, pues, bueno, está bien, la verdad, y al mismo tiempo, pues, no. Porque hay que decidir bien a qué Pokémon le conviene tal ataque. O sea, enseñarle tal ataque, básicamente. Entonces, bueno, antes de largarnos de Ciudad Plateada, vamos a comprar un par de cosas, tanto en el centro... Bueno, vamos a ir primero al centro Pokémon para curar a nuestros Pokémon. Y vamos a pasar a la tienda para comprar este de... Como bien había dicho, repelentes y esas cosas, ¿ok? Y tal vez, posiblemente, este capítulo sea un poquitito más corto que el anterior porque quiero quedarme a la entrada de Monteluna, ¿vale? Para el siguiente capítulo, hacer todo el Monteluna en un solo vídeo, ¿ok? Para que todo el mundo pueda verlo con facilidad. Entonces, a ver, vamos a entrar a la tienda y vamos a comprar repelentes. No sé si... No sé si gastarme todo el dinero en repelentes. ¿Cuántos puedo comprarme? Puedo comprarme 10. ¿Cuánto cuestan las cuerdas huidas? 500. Vamos a comprar 9. ¿Vale? Y voy a comprarme... Bueno, cuerdas huidas ahí van... Sí, ahí van a ver allá, ¿verdad? Sí, vamos a comprar uno más, ¿vale? Ahí estamos para tener un montón, ¿vale? Aunque hay varios todavía en el Monteluna que nos va a dar varios repelentes. Pero la verdad, los repelentes vienen muy, muy bien. Entonces, bueno, una vez hayamos derrotado a Brook y irnos por esta... Al irnos por esta zona a estar a un científico de laboratorio del profesor Oak y digamos que es un mandadero y nos dice que básicamente traía con él las deportivas. Es un regalo de básicamente nuestra madre. Y ahora básicamente podemos correr algo que viene bastante bien y aparte nos da una notita básicamente y manteniendo pulsado el botón B podemos correr ahora por lo cual está perfecto la verdad. Entonces, bueno, ruta 3, chicos. Y a ver, antes que nada voy a sacar a Monkey y voy a poner a Pikachu a Zap en este caso para levelearlo aquí porque necesitamos a Zap para el siguiente gimnasio y aparte del Monteluna Zap va a venir bastante bien las cosas como son. Entonces, bueno, aquí hay un cazabichos Cornelio Madre mía, Cornelio, madre mía. Qué nombre. No sé, me impactó el nombre de Cornelio. ¿Sabes? Entonces, a ver, sacamos a Hootail y a ver que vale el disparo de Mora tampoco pasa nada. Velocidad ha bajado y no, si eso me olvida. Siempre me equivoco, quiero decir. Asquals y muerto. Perfecto. Y seguramente vaya a subir Zap de nivel. Ahí está, perfecto. Es nivel con menos 4 y bueno, pues a lo mejor se quedó a muy poco de subir de nivel al nivel número 5 Zap en este caso. ¿Cuánto se quedó? Ah, bueno, se quedó bastante lejos. Yo pensé que se había quedado más cerca. Bueno, a ver, no pasa nada. Tengo un chingo de antídotos así que no pasa nada con que me llegara a envenenar, pero prefiero que no lo hagan. Vale, bien, gracias. Se ha piado de mí el Weirull. Asquals, muérete. Perfecto. Con esto seguramente o se quede a nada de subir a nivel 5 o subo a nivel 5. Sube a nivel 5, perfecto. Dos niveles en dos batallas, no está mal. Y ahora un señor Caterpie. Entonces, a ver, Caterpie, Zap, vale. Y a ver, Cornelio. Es que me sigue haciendo gracia el nombre Cornelio, no sé. Nunca había escuchado ese nombre, la verdad, Cornelio. Me suena muy de película, no sé a mí. Por lo menos a mí me suena muy de película. Entonces, a ver, matamos al Caterpie con Asquats. Y bueno, nuestro Charmander sube a nivel 13, lo cual está perfecto. Y se hace más poderoso. Y de hecho, sí, también aprende Garra Metal, lo cual está perfecto. Y bueno, derrotamos a Casabicho Cornelio. Y a ver, este, sí, este contiene, o sea, bueno, contiene, este, este niño, este entrenador, joder, que no sé por qué no me salía el nombre, contiene un Ekans, en este caso, así que, bueno, su Ekans es el segundo Pokémon, así que, bueno, por el momento tampoco pasa nada. Cambiamos, su Rattata es nivel 11, madre mía. Ok, aunque con Monkey, sí, con Monkey pude haber matado a la Rattata, ahora que lo pienso. Pero bueno, vamos a usar Asquats y vamos a matarlo, normalito, con dos debe de morir, ah, vale, se quema encima, aunque tampoco igual. Ahí tal, se va a hacer un daño y con este muere el Rattata. Y a ver, lo bueno es ahorita que vamos a cambiar a Zap, en este caso, ah, prendió el látigo, perfecto, y ahora viene el Ekans, vamos a cambiar a Zap primero que nada, para que, eh, la intimidación, la habilidad de intimidación de Ekans se la pase a Pikachu y ahorita de todas formas voy a cambiar a a Pikachu, así que ya no va a afectar la intimidación en este caso. Entonces, Pokémon, Hootail, ven para acá, my brother, y, no, no me venenes, no, uy, gracias. Ok, Asquats, y otro debe de morir y ya está, repetición, vale, sí, me da un poco igual, la verdad, porque ya de todas formas con un Asquats más y mueres, ya está. Ahora, ahí está, ganamos más experiencia, joven Bean, joven Bean, vale, vale, acá hay otro Casavillos, venga para acá, my brother, oh, entrenas Pokémon a pelear, pues, vale, me parece correcto, eh, Gregor, Gregor, ¿por qué estos niños tienen nombres tan, tan geniales, wey, tan que soy como Gregorio, o sea, por favor, qué nombre es más de telenovela, no mami, o por lo menos me suena a mí eso, no sé, no sé si usted, no, maldita sea, me han venerado, pero por lo menos a mí me suena mucho a ese tipo, pero bueno, tal vez sea yo, no lo sé, la verdad, perfecto, matamos a un golpe crítico, madre mía, pobre Weerl, tampoco se lo merecía hacer este, ¿no? Vale, oh, mira, bien, ya es nivel 7, perfecto, va a ir subiendo el nivel bastante rápido, vamos a cambiar, y estoy viendo que, a ver, hostia puta, tiene un chingo de Pokémon este wey, vale, voy a hacer lo siguiente, voy a aprovechar, y voy a darle antídoto a, a Hootail, y como, solamente va a ser fortaleza, pues, mira, me da un poco igual, ¿sabes? Vamos a usar ahora una poción, en Hootail, ¿vale? Para poder cambiarlo ahorita, porque todavía faltan bastantes Pokémon de este tipo, y así que, evidentemente necesito a Charmander, bueno, Hootail, para, para matarlo rápidamente con, con Asquaz, básicamente, entonces, muérete, vale, y pensé que iba a sobrevivir un Asquaz, pero no, va a ser que no, vale, ya vamos a subir el nivel 14, lo cual está bastante bien, va a venir un Caterpie, ¿sabes? ven para acá, para que chupes experiencia, compañero, joder, en estos casos estaría bien tener el repartir experiencia, pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se consigue mucho después de la aventura, así que, ni pedo, Asquaz, muerde, ahí estamos, perfecto, nivel 14, perfecto, un Metapod, oh Dios mío, un Pokémon peligroso, no sé si Zap va a poder sobrevivir, ante la presencia del temerario Metapod, oh Dios mío, va a matar a Zap de una mirada, maldita sea, sal de ahí Zap, que vas a morir, uff, que por los pelos, casi muere Zap, madre mía, ay Dios santo, es que esa mirada casi lo penetra entero a Zap, Asquaz, muérete, Metapod, y va a subir Asquaz a nivel, ¿qué nivel es? ¿7 o? 8, vale, bien, perfecto, 8, 8, nivel 8, no está mal, onda trueno, mira, perfecto, ahí estamos, perfecto, debatamos a Gregorio, es que Gregorio, madre mía, vale, what the fuck, vale, no pasa nada, what the, ni siquiera te estaba mirando, niña, te estaba mirando la pared, bueno, te estaba mirando, evidentemente, es que, Susana, vale, es un nombre más normal, vamos a decirlo de esa manera, ok, vamos a cambiar, en vez de a Jutelo, con la Deká, para que tampoco, pierda un poco de experiencia, ¿sabes? si aparte, Deká se puede encargar de los, Ratatabas de fácil, con golpe karate, ¡pam! adiós, ahí está, como pueden ver, es muy eficaz, muerte, ganamos un poco de experiencia, y quieras o no, una Dinorina hembra, así que a ver, vamos a cambiar, ¡no! ¡ah! fuck, se me fue el pedo, no pasa nada, ¿qué nivel es? nivel esto, vamos a matarlo normal, y ya está, ¿sabes? tampoco pasa nada, de dos ascuas, muere, y listo, ¡ay! así muere, ¡oh! es que un chico de experiencia, bueno, derrotamos a Susana, ¡qué terrible! bueno, pues ahí está, vamos a ir por este casabichos, y a ver, ¿cómo te llamas tú? Jaime, Jaime, o Jaime, no sería el caso, Jaime, me suena a mayordomo, no sé, sí, claro, Jaime, Jaime es un hombre de mayordomo, ¿no? supuestamente, ahora no, my friend, vale, Caterpie, a ver, velocidad, sí, lo típico, ascuas, muérete, bicho, adiós, vale, vale, oh, Dios mío, otro metapod, madre mía, no sé si otra vez, Isaac podrá soportar, la mirada penetrante, del señor sensual, metapod, oh, Dios mío, Zap, corre, corre de ahí, lárgate, fuera de aquí, que vas a morir, ok, metapod, oh, Dios mío, usa fortaleza, no me lo esperaba, señores y señoras, vamos a usar ascuas, porque si le dejo un turno más, a lo mejor y todo, me matan todos mis pokémons, ahí está, vale, en fin, vale, bien nivel 9, no está mal, la verdad, ya va agarrando forma Zap, algo que está perfecto, la verdad, entonces, a ver, ahora, no sé si ven acá abajo, que hay una sombrita, al tirarnos, le damos a botón A, y conseguimos una valla aranja, algo que está perfecto, entonces, a ver, vamos a enfrentarnos a este, este la verdad, no me acuerdo que, ¿qué? no llevo pantalón corto, y esto, ¿qué pasa? ¿qué pasa, eh? que más o menos cool, o qué onda, eh, Calixto, que, pero, pero amigo, ¿qué nombre? Balón Spearow, a ver, Pikachu debe matarlo, pero, lo que pasa es de que, claro, es que hace mucho daño, el Spearow, el Spearow siempre me da miedo, vale, bien, está paralizado, algo que está perfecto, vamos a darle impact, trueno, y a ver si, vale, bien, está paralizado, fui más rápido, aparte, y, no te muevas, no te muevas, vale, bien, aunque sea, tampoco pasa nada, y muerte Spearow, perfecto, hemos ganado, contra un Pokémon, mucho más fuerte, que nosotros, y ni siquiera subimos un nivel, es en serio, solo tenías Spearow, en serio, yo sé que tenía otro más, así que a ver, es verdad, que tengo la deportiva, se me olvida, y esta niña, tiene, no estaba mirando, estaba mirando esa cordillera, pero bueno, esta niña tiene, ¿cómo te llamas tú? Lucrecia, ay Dios mío, parece un hombre de rica, del típico, de los típicos animes, a ver, impact trueno, los PG, vamos a hacer, PG asado, madre mía, hostia, me ha quitado un chingo de vida, el siguiente Pokémon, también es un PG, creo recordar, que también, tiene otro PG, si no, tenía otro, ¿no? Sí, otro más, no, 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 no vamos a cambiar, a ver, yo creo que lo soportas, yo creo que soporta un golpe, a ver, ¿soy más rápido que él? Soy más rápido que él, así que mira, oh, es fun crítico, ¿no? No, no, uy, vale, bien, vale, muerto, de todas formas, ahorita voy a tener que regresar al centro Pokémon, ¿sabes? O sea, que da un poco igual, ahí está, y ahora a ver, vamos a regresar al centro Pokémon, para curar a Zap y a Hootay, y a Dekka, que creo que Dekka, no sé, Dekka no me acuerdo si le dieron, le pegaron, ah, sí le pegaron, la ratata le pegó, la rata le pegó, a mi pobre Donkey Kong, así que a ver, salimos del centro Pokémon, no hace falta, no, ya compré, puedo comprarme repelentes, pero yo creo que con estos basta, creo, espero, la verdad, entonces a ver, continuamos en este caso, joder, qué gustazo tener las deportivas, ah, esta tipa tiene, tiene Gidlipos, o sea, bueno, tiene un Gidlipos, ¿por qué me has tocado? Pues no sé, ¿por qué no? ¿no? Sería la pregunta, eh, chica, ¿cómo se llama? Roberta, madre mía, qué nombres colega, qué nombres, a ver, Pokémon, vamos a cambiar de acá, para matar a ese Gidlipo, con un golpe Karate, destructor, ay, Dios mío, golpe Karate, Pound, niga, va, casi lo mato, anulación, oh, Dios santo, no, maldita sea, malto Gidlipos, pero tengo arañazo, guau, muerte, jajaja, y bueno, ganamos un chingo de experiencia, lo cual está perfecto, y, uh, casi subo de nivel, eso es todo, vale, sí, me parece correcto, amiga, y a ver, estas hierbas pueden capturar indorinos, lo cual está bastante bien, la verdad, entonces, a ver, este no peleaba, verdad, no, este no pelea, ahí no había nada que recordar, pero ruta 4, ah, y acá, en esta parte, acá en medio, no sé si ven un círculo allá, le damos acá, y conseguimos una valla Kakis, en este caso, no sé si lo pronuncie bien, jajaja, pero bueno, entramos al centro Pokémon, y bueno, nos curamos en este caso, sí, me curo, quiero curarme señorita, señorita enfermera, y, ah, es verdad, en esta parte del centro Pokémon, está este tipo con una camiseta, si hablamos con él, nos va a decir que nos vende un Magikar, por 500 de dinero, si queremos comprarlo, adelante, yo lo voy a comprar, vale, pero lo voy a dejar en la caja, no quiero un Magikar, vale, no, en realidad no, es que no, no sé si voy a usar un Magikar en la serie, porque ya saben que Magikar evoluciona a Yara 2, es un muy buen Pokémon, pero, no, PC de Troibeck, no, a ver, no, no era esto, era PC de alguien, ok, sí, 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 dejar Pokémon, vamos a dejar al Magikar, en este caso, caja 1, y bueno, les digo, no sé si usar al Magikar, porque ya saben, evoluciona a Yara 2, y todo ese desmadre, pero, bueno, en un futuro, a lo mejor y todo me convenzco, por lo, me, me decido, básicamente, y bueno, aquí, básicamente, este es el Monte, Monte Moon, que esto lo haremos en el próximo capítulo, vale, ya voy a quedarme acá afuera, y aquí me despido, así que nada chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí, si te gustó, compártelo, esto ayuda bastante, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, para que te lleguen notificaciones, de que no suba más vídeos, de esta guía, espero les haya gustado, yo soy Turebeki, y nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.